Facebook Tengo que reconocer que me sorprendió el amor Me enamoré de ser y tú eres el agua De su aire vive estaba mi corazón Hablando sonido con su corazón El poder de tu amor Que me neva a lo profundo como un globo está en cielo El poder de tu amor Me sumerga las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Decir que te amo hasta la luna Eso no basta A menos que haya otra luna En la eternidad Los seres solo son humanos Si saben justificar Que son más humanos Si saben amar El poder de tu amor Que me neva a lo profundo como un globo está en cielo El poder de tu amor Me sumerga las alturas y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder De nube en nube va el amor De rama en rama va el amor De rama en rama va el amor De rama en rama va el amor Para acá De rama en rama va el amor El poder de tu amor Que me neva a lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor Me sumerga el infinito y me corta la respiración Yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder Yo te juro, no miento, que tu amor viene ese poder El poder del amor Del amor Ooooooooh 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 Gracias.